El director de la Policía Municipal de Jesús María, Mario Alberto Romo Álvarez, presentó ante la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial la iniciativa para homologar la compensación económica que reciben los policías operativos a los elementos de la policía vial, como un estímulo por su desempeño laboral. El director de la corporación agregó que dado el número de elementos viales en servicio, el bono de productividad se entregaría de manera quincenal y no de forma rotativa. Al respecto, el presidente municipal Noel Mata Atilano, como titular de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, respaldó dicha propuesta, por lo que giró instrucciones para que el área administrativa proceda con los trámites para actuar conforme lo establece el marco legal. Noel Mata concluyó que si bien la prevención es parte fundamental para disminuir las conductas delictivas, el respaldo a la policía municipal coadyuva a lograr mejores resultados. Con información de Adrián Martínez, edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar. Gracias. 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 Gracias.